Iba a hacer inauguraciones de muchos ejércitos, representándolo, y ya nomás llegaba y le platicaba todo bien, estaba en la red, y decía todo, a conseguirlo. ¿Qué ocupa? No, pues mire, hay una experiencia de equipo deportivo acá para el San Isidro, para él, para él, y no, ¿sabes qué ocupa? No, pues que va mejor. Bien, 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 bien. Y pues, ocupa su presencia, si es, ¿verdad? Si puede, para tal torneo va a ser tal día. Ah, vaya usted. Y qué necesidades tiene, ¿no? Ocupan sus balones y trofeos. Ah, y los mandaba a trofeos de Jalisco. Y ahí iba yo, la señora ya me conocía. ¿Qué va a llevar? No, pues ya está licenciado, y le hago que en ocasión me digo, ir a la red, saliendo de aquí, a donde me vaya, casi lo que me digo. ¿Es una toneta? Ah, de ver, licenciado, sí. ¡Marí! Y que a todas, le digo yo, que a todas, y yo se lo agradezco, eh, por la verano. Esto pues me da mucho gusto Vamos a recuperar ese compromiso